Según los datos publicados esta mañana, en el cuarto trimestre del 2016, el PIB real creció al 3% en tasa interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior y el 0,7 en términos intertrimestrales, al igual que en el tercer trimestre. Estas cifras coinciden con las adelantadas por el INE a finales de enero, encadenando así la economía española 13 trimestres consecutivos de crecimiento. Con estas cifras, el conjunto de 2016 se ha cerrado con un incremento del PIB del 3,2% en línea con las previsiones del Gobierno e igual al de 2015. Por lo tanto, 2016 ha sido el tercer año consecutivo de crecimiento económico, los dos últimos, el 15 y el 16, por encima del 3%, lo que evidencia claramente la consolidación del proceso de recuperación de la economía española. España está creciendo, y así lo vemos con los datos publicados, a tasas que casi duplican a las del conjunto de la zona euro, que ha sido, como saben, el crecimiento en 2016 del 1,7%. Si, 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 si